Ya estamos, ya lo veo, eso es todo, nuestra ola virtual Todos nuestra ola virtual amigos Mis amigos, si se perdieron nuestra ola virtual Estuvo increíble el en vivo el día de hoy Si estuvieron presentes, muchas gracias por el apoyo Por un momento llegamos a los 60 dólares Y por eso se hicimos la primera ola virtual en YouTube Para que vieran nuestra presencia, la fuerza que tenemos Porque fue increíble, sabemos que el día de hoy cerramos en 57 dólares No pasamos los 60 y nos mantuvimos Pero eso significa que siempre tuvimos un crecimiento del 15% Y son noticias increíbles para la acción Para nosotros los inversionistas, las manos de diamantes Nosotros los Apes, estos son buenas noticias Porque tuvo el crecimiento que estábamos esperando esta semana Y como yo les dije, mis amigos y amigas Teníamos que tener el cinturón puesto Porque esto apenas comienza Hoy estamos lunes 14 de junio 2021 Pero esto todavía comienza, mis amigos y amigas Todavía no hemos llegado a este punto Donde se van a comenzar a expirar todos los cold auctions Que esperan que vayan a ser muchas, muchas, muchas Y esto va a ser una semana increíble Vamos a estar viendo todas las noticias Lo que nos está diciendo el CEO de AMC Que son buenas noticias de lo que han utilizado el dinero Para apoyar la empresa, de las nuevas películas De todo lo que está sucediendo Porque es muy necesario que estemos actualizados De todas las informaciones De lo que pueda pasar esta semana Que es una semana muy crucial Y todavía es el comienzo Y solo en el comienzo tuvimos un 15% de crecimiento Que es increíble Recuerden, mis amigos y amigas De suscribirse al canal Denle a la campanita para que notifique Cada vez que hacemos videos Te viene y se realiza taxas, acciones, noticias en vivos Para que te notifique cada vez que hacemos los en vivos No te los pierdas Y también no dudes de darle me gusta De destruir ese botón que te gusta Porque así ayudas a que este video llegue a más personas Youtube lo distribuye más Cuando le das me gusta al video Y comentas en la parte de abajo Entonces todos mis manos de diamantes Todos mis apes Coménteme en la parte de abajo Cómo se sintieron el día de hoy Porque el día de hoy tuvimos un 15% de crecimiento Que es muy bueno para comenzar la semana Fuerte, fuerte, fuerte Habiendo dicho eso Vamos con el video del día de hoy Vamos Entonces comencemos aquí analizando Tuvimos un gran día Terminamos en 57 dólares Que tuvimos un crecimiento del 15.38% Y esto nos inicia una semana muy fuerte Por lo que pudimos ver Comenzamos algo flojos Pero después comenzamos a agarrar fuerza Y en un punto del día Llegamos hasta los 60 dólares Y ahí fue cuando hicimos nuestra ola virtual Para todos los que estuvieron presentes Escríbanme en la parte de abajo Pero estuvo increíble Muchas gracias por el apoyo Es la primera vez que veo Que hagamos una ola virtual en YouTube Entonces podemos decir Que somos los primeros Entonces comenten en la parte de abajo Porque estuvo súper emocionante Pero esto todavía está comenzando Mis amigos y amigas Tuvimos un crecimiento del 15% Pero no es nada a lo que se viene Porque sabemos que aproximadamente 400 call auctions en este momento Que muy pronto van a comenzar a expirar Y si estas están positivas Esto va a llegar a más compras de acciones Porque van a poder ejecutar estas calls Y estas son muy buenas noticias Más si tenemos estos precios elevados Que los tenemos en este momento Están hablando que va a ser Aproximadamente 40 millones de acciones Que serán que comprar Y estas son muy buenas noticias Pero aparte de las buenas noticias Tenemos que ver lo que nos está diciendo Aidan Aarburn Porque es muy necesario que sepamos Que la compañía por si está haciendo muy bien Aquí está indicando Que el dinero que recaudó de nosotros Porque eso sí Podemos decir que este dinero Lo agarró por nosotros Lo recaudaron Están hablando de alrededor de 1.2 billones de dólares Y este dinero les ayudó Para poder subir lo que es En la S&P Upgrade AMC to Credit Rating Entonces les subió el nivel que estaban Estaban en un nivel más bajo Y ahora les subieron el nivel de crédito Para lo que es AMC Que estos son muy buenas noticias Para la empresa Porque en pocas palabras Ya los quitan como a empresa Que estaba en riesgo Ahora una empresa en mejor posición Que esto es bueno Y esto es lo que está indicando Aidan Aarburn Que ese dinero que recaudaron De nosotros Pues lo están utilizando En una forma positiva Y aquí ya está anunciando Que ya podemos decir Que estamos a un escalón Más alto como empresa Recuerden que Si ustedes tienen una acción De AMC Son dueños de la empresa Y Aidan Aarburn Está indicando a nosotros Los accionistas Que ese dinero Que nosotros hemos puesto A esta empresa Le está ayudando Para que esta empresa Siga subiendo Que son muy buenas noticias Y eso también ayuda A sentir un poco Más de confianza Cuando uno está Invirtiendo en acción Recordémonos que La confianza Se está creando Primero En que se está manteniendo El precio Llevamos aproximadamente Dos semanas Entre los 45 A 55 60 dólares Que esto nos motiva A decir que esta acción Se mantiene Bastante bien Y neutral A pesar de todos Los ataques Que ha tenido Esta acción Entonces esto Nos demuestra Que nuestras manos De diamantes Llegaron a quedarse Y por eso Que esta acción Está trabajando muy bien Se está manteniendo Muy bien Y esto le da confianza A todos los nuevos Inversionistas Que quieren comprar Para no quedarse Tras uno Y dos A no perder Este dinero Y más noticias Como la Eden Aaron Que nos está indicando Que por empresas Se está mejorando Esto es muy Pero muy bueno Porque agrega Todo positivismo Es lo que necesitamos Que nos agreguen Positivismo Entonces ya tenemos Que la empresa Ya no está en peligro Como estaba antes Que ya la subieron De nivel Este es uno Y dos Que estamos esperando Grandes películas Muchas películas Y estas grandes películas Estamos hablando De Disney Estamos hablando De Warner Brothers Estamos hablando Universal Pictures Big Movies Todo esto va a regresar Y están regresando Y ya se están esperando Para ahorita En estos meses Y esto significa Que el mundo Se tiene que ver Porque A&C Está fuerte Y de regreso Y esto nos ha demostrado Que después de las pandemias Todas las personas Regresan a los cines Fuertemente Y ahora van a regresar Más Porque ahora Son dueños De A&C Ahora van a sentirse Más en casa Porque son dueños De A&C Estamos hablando Que hay aproximadamente 4.1 millón De personas Que son dueñas De A&C Y eso nos incluye A todos los mandos De diamantes Y a nosotros Los A&C Que nos mantenemos Aquí firmes En acción Esto significa Que vamos a ir A visitar Más los cines Incluso Los vamos a promover Y también Les vamos a decir A nuestras personas Que conocemos Que tienen acciones Que pueden recibir Poporopos gratis Entonces disfruten Sus poporopos Hablando de eso Te está indicando Que son aproximadamente Cada persona Que tiene una acción O que tiene una posición En A&C Tiene aproximadamente 120 acciones Ahora Aquí es donde Mucha controversia hay Porque Podemos decir Que somos dueños Del 80% Y esto es lo que nos indican Pero posiblemente Somos mucho más dueños Porque hay muchas Naked shorts Y cada vez Que nos dan números Así Nos dan a entender Que nos están contando Muchas acciones Que posiblemente Van a tener que Hacerse compradas Y esto va a ser Que dispare Este precio A estos números Que están indicando Muchas personas Que pueden ser Números bastante grandes Porque no solo Hablamos de Pocas acciones Hablamos de Millones de acciones Entonces imaginémonos Que aparezcan De la nada Que hubieron Una naked shorts Aproximadamente Una suposición Alrededor de 100 millones Que no suena Un número tan loco A todas las relaciones Que hemos visto Pues 100 millones De acciones Que salgan Que de la nada Que sean Naked shorts Y que las compren Aproximadamente Podemos decir Unos 60 dólares 50 dólares Imagínense Cuánto dinero Será para esta empresa Y son Cosas que tenemos Que ver Y tomarlas Realmente En perspectiva Para saber Aproximadamente A qué precios Puede llegar Esta acción Si esto llega A pasar así Recordémonos Que estamos Viendo Que en este momento Nosotros estamos Firmes Y estamos Creciendo Lo que es La acción Y que durante Estas semanas Se van a expirar Muchas calls Que hay Y más Va a ser El viernes El viernes Va a ser Un día Fundamental Porque el viernes Se expiran Muchas Y estos Se van a tener Que ejercer Más Si están En positivo Va a ser Increíble Por eso Lo que estamos Haciendo De mantener Las acciones De mantenernos Firmes Va a ser Increíble Al final De todo Ahora Vamos a evaluar Lo que fue En la bolsa De valores El día De hoy Vamos aquí A estar Viendo Las acciones El día De hoy Como nos Fue En todas Vamos a ver CCL 2875 Nicola 1721 HT 608 AMST 2.90 CLNE 1117 Si quieren ver Los nombres Los vamos a poner Aquí Más fácil Vamos a ver Aquí Dónde íbamos A Workhorse 1505 AMC 57 Dogecoin 32 Centados Endeavor Group 2893 Johnson En Johnson 165.37 Bitcoin 39.000 Tattoo Chef 22.35 NextGen 9.97 Roblox 87.8 Neon 46.50 Tesla 617.69 Netflix 499 Amazon 3383 Cheesecake Factory 56 King's 229 Cinemark 22.14 Apple 130.48 Virgin Galactic 36.49 Boeing 245 Thunder Growers Está a 1 dólar 6 ADT 11.59 CCIB 24.12 Dropbox 29.52 Facebook 336.77 Switch 21.47 AMT AMT 81.55 Bueno mis amigos y amigas eso fue las actualizaciones del día de hoy espero que les haya gustado el video recuérdense que en los comentarios pongo dos links uno de ellos desde cinco estrategias de cómo yo logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y también recibirán notificaciones de mis nuevos videos y el otro nuestro disco nuestro disco está creciendo increíblemente entonces a venir a suscribirse como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias!